Y ya regresa la Champions para calmar nuestros corazones. De los 12 equipos que están vivos, 7 no la han ganado jamás. Y de los que ya han sido campeones de la orejona, bueno, hay muchos que están en problemas, ¿no? Ni hablar del Real Madrid que tiene que remontar un partido muy en contra o de una Juve que no fue capaz de ganar en la ida. Al Barcelona tampoco, por cierto, pero no vamos a hablar del equipo de Lionel Messi. Vamos a hablar del Real Madrid, City, de la Juventus, empezando por ese partido en el Etihad Estéreo. Sabemos que Pep Guardiola tiene como bajas las de Sergio Agüero por lesión en la rodilla, la de Mendy que está sancionado y por el lado de Zinedine Zidane, Sergio Ramos no va a ser de la partida también por esa sanción tampoco, Mariano Díaz. Y que ni Gareth Bale ni James Rodríguez fueron convocados por el técnico Merengue. Primera pregunta, ¿es posible? Ve en Real que el Real Madrid, valga la redundancia, pueda darle vuelta a un partido tan pero tan en contra, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, yo, el Real Madrid en Europa siempre digo lo mismo, que la Champions para el Real Madrid es como la luna llena para el hombre lobo. Y además, si tú ves, pues se vuelven monstruos, se vuelven monstruos. A ver, muestras los colmillos, que tienes en luz. Con mucha más garra, con mucha más ganas, mucho más ímpetu, mucha más fuerza de la que tienen en la Liga. Ya ganaron la Liga, ya vienen con ese refuerzo moral. Y otra cosa, me encanta la fortaleza moral que tiene el Real Madrid a la hora de afrontar partidos que tiene, bajo el papel, muy cuesta arriba porque vienen de un déficit de 1 a 2 en el Santiago Bernabéu. Pero me encanta la convicción, la fe que tiene el Real Madrid en sí mismo. Es como la escena inicial, y aquí está seguro que la recuerda Héctor también, de Fiebre del sábado noche. ¿Os acordáis de la película con Joel Travolta, el protagonista? Esa primera secuencia en la que va peinando, se va arreglando el cuello, se va peinando, se pone guapo porque está seguro de sus posibilidades. Ese es el Real Madrid de la Liga de Campeones. Claro, hay que ver, hay que ver qué defensa monte Pep Guardiola, la verdad, y podría ser la clave, en solo dos partidos, sin encajar goles, en 11 choques europeos. Por allí hay cierta vulnerabilidad. Con la defensa que dé el viernes, podríamos empezar entonces a creer que es posible o no la remontada merengue. Héctor, ¿cuál puede ser la clave de este partido? Vamos a meternos en lo futbolístico. Pues mira, yo sí creo que, así como decimos que en México el América es un animal de liguillas, yo creo que en Europa el Real Madrid es un animal de Champions, ¿no? Es un equipo que se crece en la Champions, que aumenta su potencial, que sabe enfrentar cualquier tipo de dificultad, que un 2 a 1 contra el equipo que sea, aún sea el City de Guardiola, no es imposible de remontar, que es un equipo que cree en la historia, que tiene un respaldo histórico detrás de trofeos de Champions en sus vitrinas, que lo hacen cada vez más fuerte al equipo. El primer partido que perdió en el Santiago Bernabéu sí creo que era un mal momento del Madrid, era un mal momento, pero hoy llega con el envión anímico de haber ganado la Liga, que es un trofeo que también ya tenía como asignatura pendiente Zidane, la había ganado ya alguna vez, pero lo volvió a ganar ahora. Se habían concentrado como más en la Champions y menos en la Liga, se la habían dejado al Barcelona, a la Liga, y ahora es una oportunidad muy importante para remontar la grandeza del Madrid, nos hace creer que puede lograrlo. El City también sabemos que es su última llamada prácticamente para que gane algo, Pep Guardiola en este torneo, que prácticamente se va con las manos vacías, y para él también es muy importante. Pero el Madrid, si pasa la aduana del Manchester City, está diseñado para cualquier cosa. Y lo que hace Héctor, anímicamente, ganar una Liga, porque hace dos meses, tres meses, yo le preguntaba a ustedes, y prácticamente no daban ningún chance al Madrid, y ahora este Madrid tiene chance, porque además se vio muy bien en los últimos partidos de Liga a nivel de defensa, y porque Courtois está en un estado de gracia, así como lo está Benzema. Pero quiero volver al City, Alex, porque desde que se reanudó la actividad, este City ha ganado nueve de doce partidos, pero las tres derrotas elevan a once los partidos perdidos en todas las competiciones. Entonces hay cierta vulnerabilidad, especialmente en los contraataques. ¿Cuál es el punto débil de este City y qué debe aprovechar el Madrid? Muchos de esos partidos, Caro, también los ha perdido en su propio estadio, en el Etihad, que es otra buena noticia para el Real Madrid. Los puntos débiles son, sin discusión alguna, los laterales. No va a estar Mendy, y ahí va a tener que jugar Joao Cancelo a pierna cambiada, que nunca es una buena solución para un lateral, o Sinchenko, el ucraniano, que es un jugador mucho más ofensivo, que ha rendido en algunas oportunidades en esa posición, pero que, claro, ante un envite de la talla de enfrentarte al Real Madrid en eliminatoria, le puede quedar grande. Y por el otro lado, Kyle Walker, que es un futbolista con un talento ofensivo tremendo, pero que tiene unas desconexiones en defensa brutales. Precisamente el gol del Real Madrid en el Santiago Bernabéu fue por un error tremendo suyo, complementado con uno de Otamendi, que aprovechó muy bien Vinicius. Yo creo que el Real Madrid tiene que colocar a extremos rápidos, precisamente para aprovechar eso, la espalda de los laterales. El Madrid haría muy bien en hacer un planteamiento reactivo, es decir, preocuparse de hacer lo mismo que hizo en los últimos partidos de Liga, echarse un poquito atrás, juntar las líneas, proteger muy bien a Courtois, y eso invitaría al Manchester City a plantarse en cancha rival y dejaría muchos espacios a la espalda, sobre todo de los laterales, para aprovechar la velocidad de futbolistas como Vinicius. Vinicius, si juega por la izquierda, atornillado a esa banda e intentando siempre ser el descargo en largo para aprovechar la espalda de Kyle Walker, por ahí le puede hacer mucho daño, y por la derecha prácticamente lo mismo. El problema es que eso elimina de la ecuación a Hazard, al menos para ser titular, porque si Hazard no está al 100% físicamente, ese sprint, esa chispa, la puede perder. Pero el Real Madrid tiene opciones sobre todo eso. Se invita al Manchester City a plantarse en su cancha y se aprovecha la velocidad a la espalda de los laterales. Vamos, anímate. Los dos, predicciones para este partido. Don Héctor, primero. Yo sí le apuesto al ADN que tiene el Madrid de ganador, y yo sí le apuesto a la remontada. Ahora, la remontada tiene que ser sin que recibas goles. Tiene que fortalecer su zona defensiva, no recibir gol, y hacer dos goles. No le queda otro. Fiabilidad en defensa. A ver. Yo creo que van a empatar a uno. Yo creo que el Madrid va a arrancar ganando, y que va a estar muy cerquita de la remontada, pero el City, aunque no tenga a Agüero, sí que tiene muy buenos futbolistas en fase ofensiva. Vamos a ver si apuesta por Foden como falso extremo por izquierda. Yo creo que van a empatar a uno. Pero, ojo, tampoco descarto la remontada del Madrid, porque el City, y eso lo hemos hablado mil veces ya aquí, es especialista en pegarse tiros en los pies en eliminatorias de Champions. El año pasado fue Laporte el que se equivocó groseramente en dos equipos, en dos acciones ante el Tottenham Hotspur. Hace dos años creo que fue el propio Kyle Walker que también le regaló al Liverpool uno de los goles. Son pequeños errores en el momento más inoportuno, y mucho me temo que al Manchester City de Guardiola le puede pasar lo mismo en esta oportunidad. Por el otro lado, en el Juventus Stadium, allí en Turín, la Juve también tiene que remontar, ¿no? Ellos cayeron 1-0 en Francia en la ida para este partido. Sarri no tiene a De Chiglio y no tiene a Douglas Costa por lesiones. El Lyon no tiene ninguna baja, pero sí tiene dudas, ¿no? ¿Cuánto les preocupa a ustedes este partido? ¿Cuán difícil la tiene la Juve? ¿O es remontable, Héctor? ¿Tú cómo lo ves? No, yo lo veo más remontable, más fácil que el del Madrid. Me parece que la Juve tiene un gran poder hacia el frente, tiene, aparte es muy sólido atrás, pero adelante tiene la fortaleza y tiene dos jugadores que pueden, uno de ellos, especialista en Champions, que es Cristiano Ronaldo, y el otro Dybala, que atraviesa un gran momento. Yo sí creo que la posibilidad de que remonte este marcador, que además no es tan pesado, es 1-0 solamente. Entonces la Juve sí creo que en su casa va a pasar a la siguiente. Pero ha encajado 40 goles en esta temporada, Alex. ¿A ti te preocupa la defensa de Sarri? Y otra cosa, lo del estado físico de Dybala también es un tema. El propio Sarri ha dicho en rueda de prensa que están pendientes de la evolución del argentino. Cuidado, porque si no juega Dybala... Si no juega... ¡Ay, papá! Eso es, las opciones bajan muchísimo. Y también, teniendo en cuenta al rival, el Olympique de Lyon, estuve viendo la final de la Copa de la Liga ante el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon hizo un trabajo defensivo espectacular. Me daba la sensación más de que estaban trabajando con vista a esa eliminatoria de Champions ante la Juve, que no para intentar ganarle al Paris Saint-Germain ese partido. Línea de 5 en el fondo, con Jason Denayer, con el exfutbolista del Manchester City, el central, como hombre que salía más a las intercepciones, como el hombre de los tres centrales el que intentaba anticipar, le hizo un marcaje espectacular a Neymar y esa pareja. Si no está Dybala, Denayer se va a enfrentar, se va a emparejar con Cristiano Ronaldo y después vaya usted a saber, porque las sensaciones futbolísticas que ha dado la Juve durante todo el año, pero especialmente después de volver tras el parón, han sido muy malas. Es un equipo que vive más de las individualidades, de los chispazos, de los golpes de genio de Dybala, de la contundencia de Cristiano Ronaldo, que no del funcionamiento colectivo que se le puede exigir o que se le debería exigir a un equipo de un entrenador como Sarri. Yo no veo tan clara esta situación, porque además sí que es cierto que la Juve cuenta con el factor cancha-favor, pero es una diferencia muy grande respecto a la del año pasado con el Atlético de Madrid. remontaron en parte gracias al público. Esta vez no va a haber público y eso puede hacer que el Lyon juegue mucho más cómodo administrando su ventaja. Bueno, pero tienen ahí a Cristiano Ronaldo, a la Juve, que es un seguro de vida cuando se habla de Champions. Ahí lo decía Héctor. Pues vamos con las predicciones, señores, no perdamos tiempo. ¿Quién pasa? ¿Me toca mi primera hora? Sí, sí. Yo digo 0-0, pasa el Lyon. ¡Ay, qué aburrido! ¿Y tú, Héctor? No, yo digo, pasa en la Juve, pero no descarto la posibilidad de alargue. Es decir, que se gane uno 0 y que tenga que definir en tiempo extra y en tiempo extra que gane la Juve. Porque Cristiano Ronaldo es un factor muy importante por el gen ganador, por el espíritu de conquista permanente que tiene, por ese deseo de incrustarse en la historia, de dejar su huella indeleble para el paso de los tiempos. Entonces, yo creo que tener el factor Cristiano Ronaldo todavía sigue contando mucho. Le hará muy bien a la Champions en este momento de reanudación, ¿verdad? De cara a lo que está en juego en este momento rumbo a saber quién va a ser el nuevo campeón de la Champions. Imagínense que sea un Atalanta, que sea un París Saint-Germain, que al fin lo logre el Atlético de Madrid. Pero mientras tanto, que los grandes equipos respondan y lleguen los más lejos posibles. Gracias, señores.